Hola, ¿cómo están? Yo soy Isabela, estamos empezando la clase en vivo de Rugby. Déjenme saber en los comentarios si se va escuchando todo bien, si todo está listo. Les platico un poco. El material que vamos a utilizar el día de hoy va a ser muy simple, va a ser nada más una pelota, puede ser preferentemente de Rugby, pero si no tienen una pelota de Rugby como esta, pueden utilizar una pelota de tenis, una pelota de fútbol o de americano, la que sea está perfecto. Vamos a necesitar una pared donde puedan aventar el balón y también vamos a necesitar una superficie donde puedan saltar, que sea apta para saltar y para ir al suelo, ¿de acuerdo? Esas son las únicas tres cosas que vamos a necesitar. Mientras esperamos a que se conecte más gente, los invito a meterse a Deporte Unam, a ver todas las ofertas de deportes que existen para niños de prácticamente todas las edades, no solamente Rugby, gimnasia, fútbol, hay muchísimos deportes que se pueden adecuar a las características de cada uno. Inviten, si ustedes ya son parte de Deporte Unam, de algún programa de extensión, inviten a sus amigos a entrar a la página Deporte Unam para que después de la pandemia se puedan inscribir a cualquiera de los deportes que hay. La verdad es que el enfoque que le da Deporte Unam a los deportes para niños es muy rico porque se preocupan o nos preocupamos por la formación de la persona, no solamente del jugador. Les voy repitiendo el material para los que se están conectando apenas. Necesitamos un balón, preferentemente de Rugby, pero si no tenemos una pelota de tenis está bien, una pelota de fútbol o una pelota de americano también están perfectas, una pared donde pueda aventar el balón y también una superficie apta para saltar y para ir al suelo, ¿de acuerdo? Les voy a explicar la mecánica de cómo vamos a trabajar hoy, que se parece bastante a la vez pasada. El primero, vamos a tener tres bloques principales, el primero es el calentamiento, el segundo va a ser el bloque de cardio y el tercero de habilidades, donde vamos a tener manejo de balón, pases y recepción, después vamos a tener una sección de retos, el estiramiento y vuelta a la calma, ¿ok? Cada ejercicio comienza con un beep, es importante que pongan atención al sonido y va a durar 30 segundos, cada descanso va a durar 20 segundos, mientras yo les doy la explicación del siguiente ejercicio. Cada uno de estos bloques va a tener cuatro ejercicios, bueno, cuatro series de ejercicios y ningún ejercicio se repite, ¿de acuerdo? Para que estén conscientes de eso y le vayan siguiendo al hilo y pongan atención al video, porfa. Y ya lo último, pues que lo disfruten, espero que les sea de ayuda. La idea de que no se repita ningún ejercicio es para que ustedes puedan reproducir parte de esta rutina o la rutina en su totalidad después en el Facebook de Deporte Unam, para que puedan realizarla varias veces en casa. Entonces, vamos a empezar en unos 20 segunditos. Déjenme saber, por favor, que todo está bien. Entonces, el primer beep que van a escuchar va a ser el beep de la explicación. El siguiente beep va a ser el beep que nos va a dar el cue para poder hacer el ejercicio, ¿de acuerdo? Vamos a empezar con el calentamiento en 20 segundos. Entonces, lo primero que tengo que hacer es agarrar el balón que yo haya elegido, ponerme en un pie, y vamos a dibujar un 8 con las manos, un 8 grande. Lo que busco con esto es desequilibrar un poco y también generar un equilibrio en mi cuerpo. Recuerden apoyar con la planta el pie, ¿vale? Empezamos. Entonces dibujo un 8, grande con mi pie. Cuando se cumplan 15 segundos, vamos a cambiar de pie. Yo les voy a decir cuándo, ¿de acuerdo? Importante utilizar el arco del pie y hacer énfasis en apretar pierna y apretar glúteo. Cambio de pie. Dibujo un 8. Pongo la mirada al frente. Dale, dejamos el balón. Y el siguiente ejercicio. Me voy a poner en 4 puntos. Recuerden mantener un ángulo de 90 grados aquí, 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 y en las rodillas y los tobillos, espinillas paralelas al piso. Esta vez lo vamos a hacer con avance. Entonces, mano alcanza a mano y pie alcanza a pie. Empezamos. Mano alcanza a mano y pie alcanza a pie. Trato de mover lo menos posible la cadera. La cabeza se queda neutral. Si no tengo suficiente espacio, voy para atrás. Igual, mano alcanza a pie. Digo, mano alcanza a mano, pie alcanza a pie. Recuerden que estamos pensando que somos unas mesitas. No queremos que se nos caiga el agua. Seguimos. Estamos calentando. Paramos. Siguiente ejercicio. Vamos a hacer posición básica. Ya lo vimos la vez pasada. Pieza de altura de los hombros. Sobre puntas. Manitas de T-Rex con homóplatos hacia atrás. Vamos a dibujar una Y, una T y una W. Y vamos a avanzar. ¿De acuerdo? Entonces, Y, T, W. Y, T, W. Y, T, W. Y, T. Siempre, siempre quédense abajo. Súper importante para que calentemos los músculos y los ligamentos. Estos ejercicios de propriocepción sirven para que calentemos los músculos y los ligamentos. Para prevenir lesiones y para poner a todo nuestro cuerpo desde adentro listo. No solamente para el contacto, sino para poder correr en diferentes superficies. Siguiente ejercicio. Perdón, que ya me estaba pasando el tiempo. Siguiente ejercicio. Vamos a estar, propriocepción, en un pie. Vamos a estar en un pie. Y lo único que vamos a hacer sin que la rodilla sobrepase la punta del pie es bajar un poco y volver a subir. ¿De acuerdo? A los 15 segundos yo les voy a dar el cambio. Empezamos en 3, 2, 1. Eso. Y voy abajo y subo. Estabilizo. Hasta que estoy estable vuelvo a bajar o vuelvo a subir. Voy abajo. Voy arriba. Voy abajo. Voy arriba. Voy abajo. Voy arriba. Va el cambio. Cambio de pie. Voy abajo. Voy arriba. Voy abajo. Voy arriba. Busquen tener la cabeza neutral. Yo de repente aquí estoy viendo el cronómetro, pero busquen que la mirada vaya al frente. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Paramos ahí. Tenemos 20 segundos de descanso que nos van a dar la pauta para el siguiente ejercicio y para explicarlo. Entonces, el siguiente ejercicio. Vamos a hacer una posición de scrum, igual 4 puntos, pero con alcance de manos. Es decir, levanto una mano, bajo, levanto la otra, tratando de no moverme en lo absoluto aparte de la mano que va al frente. ¿De acuerdo? Dale, vamos arriba. Cabeza neutral. Levanto mano y regreso. Levanto mano y regreso. Fíjense cómo la postura casi no se modifica. Eso quiere decir que tengo que tener mucha fuerza en las piernas y énfasis en apretar todo el cuerpo. También el abdomen es súper importante. ¿De acuerdo? Si se les hace pesado, pueden parar y reanudar. Ahora, siempre buscando volverlo a hacer. Recuerden que somos mesas. Listo, arriba. Siguiente ejercicio. Vamos a hacer posición básica. De aquí me dejo caer al frente a posición de scrum, 90 grados. Voy atrás, lagartija y vuelvo a subir. ¿Están listos? Posición básica. Voy abajo, pies atrás. Lagartija y subo. De nuevo. Scrum. Atrás, lagartija y vuelvo a subir. Voy a scrum. Pies atrás, lagartija y vuelvo a subir. Si nos da tiempo de una más, voy abajo. Atrás, lagartija y vuelvo a subir. Estabilizo. Scrum. Atrás. Y listo. Tome una agüita. Súper importante entender que la posición de scrum y la posición básica nos sirven como previo para poder hacer un buen contacto. Y también para recibir un buen contacto. Esto es, no solamente en el rugby, también estos ejercicios se trabajan en otros deportes de contacto, incluso en el fútbol soccer, ¿de acuerdo? Siguiente ejercicio se los voy a explicar en unos segundos. Nada más que suene el beat para que vayamos a tiempo, ¿de acuerdo? Ahora sí, empezamos con la explicación. Sobre un pie, voy a levantar rodilla. El pie que se queda en el piso se queda siempre viendo al frente. Mi cabeza y mi rodilla van a girar y van a regresar. Importantísimo que este pie se quede viendo hacia allá y la rodilla también. No quiero que gire la rodilla. Listo. Voy y regreso. Si pueden poner las manos en la cintura, está perfecto. Si me desequilibro, no pasa nada. Retomo y ya está. Nos quedan cinco segundos y cambiamos de pierna. Equilibrio, cambio de pierna. Voy a un lado y regreso. Estabilizo. A un lado y regreso. Busquen siempre tener cara al frente y apoyar con el arco del pie, ¿de acuerdo? Listo. Siguiente ejercicio. Vamos a ir a la pared. Por favor. Y vamos a hacer posición de scrum, pero recargando las manos en la pared. Mismo principio de 90 grados. En las rodillas, en los tobillos. Pero voy a poner mis manos al frente. Y voy a hacer esto. Denle. Permanezco con la cabeza neutral. Es decir, como si tuviera unos lentes de abuelita y estuviera viendo por arriba, pero sin hacer esto o hacer esto. Para que no se modifique la postura. Me mantengo ahí, viendo al frente. La única vez que lo vamos a hacer. Si pueden aguantar, está perfecto. Si no, pongan rodillas en el suelo. Y cuando estén listos para empezar de nuevo, adelante. Listo. Ahí va el siguiente ejercicio. Vamos a ir. Estoy boca arriba. Aquí me voy a levantar lo más rápido que pueda. Posición básica. ¿De acuerdo? Empezamos en dos. Uno. Arriba. Aquí. Voy abajo de nuevo. Arriba. Aquí. Busquen que mis pies queden a la altura de mis hombros. Estar sobre puntas. Y que mis manitas de T-Rex se queden. Voy abajo. Me paro más rápido. Me quedo aquí. Voy abajo. Me paro más rápido. Y listo. Voy abajo. Me paro. Y me mantengo listo. Tomen agua. Nos falta la última serie de calentamiento. Es importante que sepan que el calentamiento muchas veces nos tiene que cansar para que podamos prender a nuestro cuerpo, cambiar de energía, cambiar de aire, algunos le dicen. Y después vamos con el cardio. Les explico el siguiente ejercicio. Este es el bit de la explicación. Vamos a hacer un ejercicio de propriocepción. Igual. Me voy a poner una pierna. Con la mano contraria a la pierna voy a ir hacia abajo. Y la pierna que está en el aire se va a quedar en una línea horizontal. ¿De acuerdo? Hago lo mismo sin apoyar el pie. Vale. A los 15 segundos igualmente vamos a cambiar. Súper importante que hagan énfasis en calidad, no en cantidad. No lo estamos haciendo rápido. No estamos buscando el número de repeticiones. Cambio de pierna. Estamos buscando que sus ligamentos y sus músculos se activen de forma correcta. Estos ejercicios los pueden hacer previo a un juego, previo a un entrenamiento. Incluso si estamos lesionados o para prevenir lesiones. ¿De acuerdo? Ejercicio siguiente. Vamos a hacer posición de scrum con avance. Pero me voy a poner una pelota en la espalda. Ya lo vimos la vez pasada. Pongo una pelota en la espalda. Estoy en cuatro puntos. Y avanzo. Sin que se mueva. Ahora sí es la prueba de fuego para ver si realmente estamos siendo unas mesitas o no estamos. Si se mueve, estabilizo. Aprendan a sentir el balón. A sentir el objeto que tienen. Chiste que no se mueva. ¿De acuerdo? No necesitamos ir rápido. Necesitamos ser estables. Listo. Siguiente ejercicio. Voy boca abajo en posición casi de la artija. Me voy a impulsar arriba para hacer surfers o regresar a posición básica. Una y otra vez. Estamos listos. Voy abajo. Me levanto. Vuelvo a ir abajo. Vuelvo a ir abajo. Y me levanto. Entre más abajo y en puntas queden mejor. Recuerden que la cabeza, los ojos siempre tienen que estar al frente. Voy abajo. Subo. Voy abajo. Subo. Voy abajo. Subo. Les explico rápido la importancia de la posición básica. Si yo estoy aquí abajo, puedo hacer mucho mejor mi, o ejercer mucho mejor mi fuerza desde aquí abajo que desde aquí arriba. Es decir, puedo usar todo el cuerpo para generar un tackle, un cambio de dirección, robar una pelota, etc. ¿De acuerdo? Vamos a empezar con la fase de cardio. Igualmente son cuatro series. Ningún ejercicio se repite. Les explico el primero en cinco segundos. Manténganse listos. Me voy a quedar sobre un pie. Mismo principio de propriocepción. Pero voy a ir a un lado, en desplante lateral, buscando que la rodilla no sobrepasa la punta del pie. Y regreso. Nunca apoyo. ¿De acuerdo? Después de quince segundos yo les doy la señal para cambiar de pierna. ¿Estamos listos? Voy a un lado. Regreso sin tocar. Si es posible, si toco, lo único que tengo que hacer es reanudar. Estabilizo. Recuerden, siempre, siempre, siempre poner duro el glúteo y buscar la planta del pie. Cambio. Voy aquí. Estabilizo. Desplante lateral. Desplante lateral. Es importante que siempre se mantengan con los pies en el suelo. Toda la planta del pie va en el suelo. ¿De acuerdo? Siguiente ejercicio. Con atención. Vamos a hacer cuatro tijeras frontales. Es decir, uno, dos, tres, cuatro. Braseando. Y después con un pie. Vamos a ir adelante, atrás, adelante, atrás. Y luego cambio de pie. Solitos lo hacen. ¿Listos? Uno, dos, tres, cuatro. Hop, con un pie. Uno, dos, tres, cuatro. Tijera. Uno, dos, tres, cuatro. El otro pie. Uno, dos, tres, cuatro. Tijera. Uno, dos, tres, cuatro. Hop. Uno, dos, tres, cuatro. Tijera. Dos, tres, cuatro. Hop. Uno, dos, tres, cuatro. Tijera. Tres, cuatro. Hop. Dos, tres, cuatro. Tijera. Uno, cuatro. Hop. Dos, tres, cuatro. Listo. Siguiente ejercicio, voy a hacer una plancha, manos van en el suelo y lo que voy a hacer es ir adelante, encojo y atrás y repito, es todo lo que voy a hacer, empezamos en 2, 1, adelante, atrás, posición de plancha, importante regresar a una posición derecha, ok, lo más rápido que puedan, siempre y cuando tenga control. Busquen que las rodillas siempre mantengan un mismo eje, de acuerdo, igualmente cabeza neutral, 3 segundos, listo, descanso, tomen agua, empezamos a sudar un poquito, salud con agua. Importante que no le tengan miedo al cansancio, me canso, rompo esa barrera de cansancio y entonces voy a lograr un nivel mayor de esfuerzo físico, de acuerdo, entonces tranquilos, siempre hay tiempo de respirar después de cada ejercicio, ok. Ok, vamos con el segundo bloque y les explico. Vamos con propriocepción igual, voy a subir una pierna, la voy a lanzar para atrás, hago un desplante hacia atrás, sin que la rodilla pase a la punta del pie y regreso, de acuerdo. 15 segundos y después otros 15, listo, voy atrás, desplante y regreso, desplante y regreso, busquen que sus rodillas siempre estén alineadas hacia adelante, que no sobrepasen la punta del pie, listo, cambio. Siguiente ejercicio, voy aquí en la medida de lo posible, no me paro, de acuerdo. Siguiente ejercicio, vamos a hacer tijeras horizontales, es decir, abro, cierro, abro y después hop, de lado a lado, abro, cierro, abro, cierro, hop, uno, dos, tres, cuatro, de acuerdo, me quedo con abro, cierro, abro y cuatro. Abro, cierro, abro, cierro, abro, cambio de pie, hop, 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 abro, cierro, abro, salto, uno, dos, tres, cuatro, abro, cierro, abro, 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 dos, tres, cuatro, abro, cierro, abro, dos, tres, cuatro, abro, cierro, abro, uno, dos, tres, cuatro, abro, 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 dos abro, cierro, abro, venga, siguiente ejercicio, vamos a hacer plancha, manos al suelo, vamos a hacer adentro, afuera, adentro, voy aquí, salto, lo vuelvo a hacer, de acuerdo, listo, adentro, afuera, adentro, salto, adentro, afuera, adentro, salto, importante, siempre me mantengo en las puntas de mis pies y busco la medida de lo posible hacer una línea con mi cuerpo, cuando estoy en el suelo siempre una línea, no queda una más, nos da tiempo de otra, listo, un minuto de descanso, tomamos agüita, se va poniendo bueno, para el siguiente ejercicio vamos a necesitar balón, les recuerdo que si no tienen de rugby pueden usar una pelota de tenis, un balón de foot, lo menos importante, lo importante es que tengan un implemento en casa con el cuarto de bajar habilidad, de acuerdo, venga, les explico el ejercicio, voy a hacer una sentadilla y aquí abajo hago un 8 con el balón, subo, vuelvo a bajar y repito, de acuerdo, este es el ejercicio y lo vamos a hacer 30 segundos, empezamos en 3, 2, 1, voy abajo, hago el 8, traten de usar las palmas de sus manos para poder agarrar el balón adecuadamente, intercambio en el lado por donde entre el balón, si pueden tener vista al frente mucho mejor, venga, importante que cuando bajo las rodillas no sobrepasen la punta de mis pies, de acuerdo, siempre mantenemos ese principio, 20 segundos, dejo el balón, siguiente ejercicio, vamos a repetir, el de tijera con brinco adelante y detrás, cambiando de pie, si por cualquier cosa no cambiaron de pie, pues ya está y lo hacemos con el otro, de acuerdo, listos, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, con un pie, 2, 3, 4, el otro pie, 1, 2, 3, 4, tijera, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, cambio, 2, 3, 4, dos pies, 1, 2, 3, 4, un pie, 1, 2, 3, 4, en tijera, 1, 2, 3, 4, tijera, 1, 2, 3, 4, hop, 1, 2, 3, 4, listo, siguiente ejercicio, vamos a hacer una plancha, esta vez vamos a poner los codos, voy a poner los codos aquí y se llama 4 corner o 4 esquinas, voy a levantar aquí, aquí, una pierna y la otra, venga, listo, me muevo lo menos posible, mismo principio que cuando hacíamos scrum con alcance, cabeza se queda neutral, busco que mi cuerpo entero sea una tabla, subo pierna, subo brazo, tratando de moverme lo menos posible, listo, otra vez descanso, tomamos agua, les platico rápido, una gran diferencia en mi carrera como atleta, fue cuando aprendí a hacer este tipo de ejercicios antes de entrenar, fueron totalmente la diferencia y me ayudaron a rendir mucho mejor, entonces si pueden tomar uno más o menos de cada músculo para poder hacer, o de cada tren inferior superior, para poder hacer antes está perfecto, de acuerdo, les explico el siguiente ejercicio, vamos a ir a la pared, voy a mantener una línea en diagonal de mi cabeza a mis pies, voy a subir rodilla y voy a hacer 3 tiempos, 1, 2, 3, me quedo aquí y cambio, de acuerdo, 1, 2, 3, me quedo ahí, cambio, 1, 2, 3, me quedo ahí y cambio, 1, 2, 3, es importante que suban la rodilla y que mantengan un eje, 1, 2, 3, cambio, 1, 2, 3, cambio, 1, 2, 3, la cabeza es parte de la línea diagonal, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, listo, única vez que lo vamos a hacer, no se preocupen, no se preocupen, no se preocupen, vamos con tijera horizontal y con hop horizontal también, recuerden eso, afuera, adentro, afuera, afuera, adentro, afuera y hop, 1, 2, 3, 4, a la que sigue, cambiamos de pie, listo, afuera, adentro, afuera, 1, 2, 3, 4, fuera, adentro, afuera, otro pie, afuera, adentro, afuera, 1, 2, 3, 4, si pueden brasear está perfecto, fuera, adentro, afuera, 1, 2, 3, 4, fuera, adentro, afuera, 2, 3, 4, contar mentalmente, así como lo estoy haciendo yo en voz alta, a mí por lo menos me ayuda muchísimo para poder tener control, ¿de acuerdo? Último de cardio, voy a hacer, estoy en el suelo, posición de lagartija, voy al suelo, estiro brazos, hago un lumbar en superman, brazos y piernas arriba, regreso en lagartija, listos, vamos, abajo, lumbar, regreso, acuérdense de subir, con una lagartija, donde todo mi cuerpo vaya lo más derecho posible, ok, hago un lumbar, combinando músculos del cuerpo, listos, tomamos agua y ahora sí vamos a pasar al balón, ¿de acuerdo? este tipo de entrenamientos chicos, ayudan a que con un ejercicio podamos trabajar varios músculos, podamos estar listos más rápido y mejor, ¿de acuerdo? Tenemos 10 segundos de descanso, más la explicación, vamos a empezar con manejo de balón, paso y recepción, cada serie tiene uno de esos, ¿de acuerdo? Entonces, agarren su balón y es bien fácil, el balón siempre va a entrar por la izquierda, a los 15 segundos va a haber cambio, vamos a mover las piernas adelante y atrás, pero el balón siempre entra por la izquierda, ¿de acuerdo? El balón hace un círculo, cuando yo les dicte el cambio, el balón siempre va a entrar por la derecha, ¿de acuerdo? Busquen agarrarlo con las llamas de los dedos, empezamos, el balón hace un círculo y las piernas se mueven adelante y atrás, eso es, siempre agarran con las llamas de los dedos, cambio, ahora el balón siempre entra por la derecha, un círculo hacia el otro lado, nada más, y las piernas se mueven hacia atrás, una y una, entre más apoyo con las llamas de los dedos, más control del balón tenemos, ¿de acuerdo? Ahora vamos a ir a la pared, fíjense bien rápido, voy a ir con el pie externo hacia atrás, cuando tenga el pie externo adelante, voy a dar un pase desde la cadera hacia la pared, con las palmas hacia el cielo, apuntando, ¿de acuerdo? Pase, recojo si se cae, no pasa nada, pase, 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 importante que mis puntas de los pies se queden viendo hacia el frente y mi cadera gire cuando voy a dar el pase, ¿de acuerdo? Y doy el pase, pase, palmas al cielo y brazos estirados, dale, siguiente ejercicio, vamos a hacer recepción del balón, el balón va al cielo, puntos importantes, me pongo abajo del punto, cuando el balón está en el punto más alto, me pongo abajo, busco hacer una cunita cerrando codos y amortiguo estando del lado para que el balón se caiga, si se cae hacia atrás, no hacia adelante, ¿ok? Aviento, no necesito saltar, pero si subir la rodilla y alterno, una y una, mismo balón, cacho, cierro codos, siempre en movimiento, subo rodilla y me pongo de lado, ¿de acuerdo? Me pongo abajo del punto más alto donde está el balón, a partir de ahí mido, ¿de acuerdo? Listo. Importante que siempre que tengan o estamos haciendo algún ejercicio técnico, yo les puedo ofrecer una, dos, tres palabras clave, pero ustedes solitos pueden tener palabras claves que les hagan significado a ustedes mismos, entonces, por ejemplo, para mí es ponerme abajo del punto más alto, cerrar codos y levantar rodillas, pero a lo mejor para otro es llamar de los dedos, cunita, porque da un movimiento de cuna y amortiguo, entonces, lo que les funcione para ejecutar correctamente está perfecto, ¿ok? Empezamos con la siguiente explicación y es un ejercicio fácil, o bueno, poco demandante, en concentración muy demandante, en físico, perdón, poco demandante. Pongo, denme un segundo, pongo la palma de la mano hacia abajo, coloco el balón aquí, lo voy a aventar hacia arriba y cacho al revés, con pura yema de los dedos, ahora, abierto así y trato de cachar con la palma hacia abajo, ¿ok? Empezamos en un segundo, alterna en manos, voy aquí, cacho al revés, no necesitan aventarlo o para nada alto, siempre buscando tener control, ¿ok? Vale, si se cae no pasa nada, alterna en manos, incluso les diría que trabajen más con la mano que más les cuesta trabajo, ¿de acuerdo? Recuerden usar yemas y súper importante, mover los pies todo el tiempo, nunca nos llega el balón exactamente a donde lo queremos y como lo queremos, ¿de acuerdo? Siguiente ejercicio, voy a hacer tijeras en la pared y lo mismo que hicimos pero del otro lado, ¿de acuerdo? Voy atrás, cuando mi pie externo esté adelante, hago el pase. Vale, voy atrás, externo adelante, doy el pase con la palma de las manos, siempre al cielo. Atrás, adelante, palma de las manos al cielo, buscando que el balón vaya lo más derechito posible, buscando que mis puntas de los pies se queden viendo adelante y mi cadera así gire, ¿de acuerdo? Listo. Siguiente ejercicio, voy a aventar el balón, esta vez lo avento un poco más alto porque cuando lo aviento tengo que ir al suelo a tocar el suelo y regreso a cachar en la medida de lo posible, del lado y como lo hicimos antes, ¿de acuerdo? Aquí, toco y cacho, denle, toco y cacho, si no me da tiempo de poner la rodilla no pasa nada, pero es mejor, toco y cacho, por el suelo siempre, la medida de lo posible, vean el balón, ¿de acuerdo? Para tener mayor control, de él, toco y cacho, cacho. Bueno, toco el suelo, cacho y siempre pienso en volverme de lado, ¿de acuerdo? Tomamos agüita. Entonces, lo mismo, busquen que palabras les funcionan para poder acordarse de la ejecución técnica de una forma correcta para ustedes, ¿ok? No hay receta, siempre es un guión nada más que les ayuda. Vamos con el penúltimo bloque de habilidades. En cinco segundos les empiezo a explicar. Listo, este es sencillo, pero tengo que usar un poco el cuerpo para que me salga. Agarro el balón con las dos manos atrás, hago mi espalda un poco adelante y aviento con las yemas de los dedos y las muñecas y cacho adelante. Lo único que tenemos que hacer durante 30 segundos, ¿de acuerdo? Listo, aquí y cacho. Si puedo estar en movimiento, mejor, más difícil y más real la circunstancia de juego, ¿ok? Venga, venga, dos manos, siempre yemas de los dedos y muñecas. Si se les está quedando corto el balón es porque no están haciendo un muñequeo, ¿ok? Listo. Siguiente ejercicio, vénganse a la pared de volada. Ahora voy a dar un pase en, preferentemente, espérenme un segundo para explicarles bien, preferentemente que el pase sea un mal pase a la pared. Esto quiere decir que el balón rebote, no sé, con la punta o lo que sea, para que sea más difícil agarrarlo. Si es un balón de foot, tú lánzalo un poquito más lejos y demás. Siempre voy a buscar caer en el mismo perfil. En este caso estoy en el perfil derecho. Entonces, estoy de frente, aviento el balón feo y rápido me pongo de lado y ejecuto un pase como la vez pasada, como en el ejercicio pasado. Me vuelvo a poner de frente y lo mismo para el mismo lado. Pase hacia adelante. Me vuelvo a poner de frente y hago lo mismo. ¿Listos? Empezamos en cinco segundos. Tres, dos, uno. Un balón feo, lo rescato de lado, pase. Un balón feo, lo rescato de lado, pase. Un balón feo, me pongo de lado lo más rápido posible, saco el pase, pero que sea un buen pase. Acuérdense que su pie siempre tiene que estar viendo hacia adelante. Balón feo, rescato, pase. Balón feo, rescato, pase. Balón feo, rescato y pase. Balón feo, rescato y pase. Un poco la idea de esto es empezar a trabajar en circunstancias más similares al juego. ¿De acuerdo? Ahora sí, aviento, cacho, pero ahora sí brinco para alcanzar ese balón. ¿De acuerdo? Aviento, brinco y lo trato de cachar en su punto más alto. Ahora ya voy a alternar mano. Acuérdense, me pongo en el punto más alto, codos pegados y amortiguo. Hay que saltar en el punto más alto y recibir. Importante que las manos vayan arriba y hagan el gesto de ir hacia abajo. ¿Ok? Tomen agua, nos preparamos para el último bloque de habilidades. Si tienen cualquier duda de ejecución y así, siéntanse libres de preguntarme o de preguntar directamente al Instagram y al Facebook de Rubio Nam. Siempre estamos para ayudarlos para lo que necesiten, ¿de acuerdo? En cinco segundos empezamos el último bloque. Entonces, aviento el balón hacia arriba, doy una vuelta sobre mi eje y cacho de frente. Voy aquí y aviento. Es importante que no aviente el balón para atrás para que no me vaya a resbalar o algo así. Empezamos en dos, uno, aviento. No pierdan de vista el balón y preferentemente tengan un punto donde ubicarse visualmente. ¿Ok? Giren para los dos lados. Traten de aventar el balón en frente. Si se les va un poquito, está perfecto. Esto nos ayuda a acoplarnos. Mismo principio. Manos arriba. Amortiguo con los codos pegados al cuerpo para que el balón no se escape, ¿de acuerdo? Siguiente ejercicio. Vamos de nuevo a la pared. Mismo ejercicio de balón. De rescatar un balón que venga medio chueco, pero lo vamos a hacer con el otro perfil. Ahora desde el lado izquierdo, ¿ok? Yo estoy de frente, aviento, rescato y pase de lado. Me vuelvo a poner de frente. Un pase feo, rescato, de lado. Fíjense cómo mi punta del pie está viendo en frente. ¿De acuerdo? Frente, rescato y de lado. Un pase feo, rescato. En cuanto estoy lista y en un punto de equilibrio, vuelvo a hacerlo, ¿de acuerdo? De frente, rescato. De lado. De frente. De frente, pase feo. Venga, de frente, rescato y de lado. ¿Ok? Súper importante. Palmas al cielo y que los brazos estén estirados, ¿de acuerdo? Venga, último ejercicio. Si es posible, a lo mejor no para todos va a ser posible, pero en la medida de lo posible vamos a hacer el ejercicio anterior. Es decir, aviento, cacho brincando, en cuanto toco el suelo con los dos pies, acelero de frente. Después de acelerar dos pasos de frente, acelero en diagonal de lado. ¿Por qué? ¿Por qué? En el rugby es un deporte, bueno, el rugby es un deporte de evasión. Entonces, yo siempre que esté recibiendo la pelota voy a tener a una persona enfrente, lo que busco es evadirlo o practicar evadirlo, ¿de acuerdo? Si viene una pelota al cielo, muchas veces no podemos ver exactamente enfrente porque estamos preocupados por la pelota. Es importante que tengamos el chip de hacerlo desde una recepción, ¿de acuerdo? Alterna el pie, si no pueden, si no tienen espacio, quédense con el ejercicio anterior, ¿de acuerdo? Empezamos en tres, dos, uno, voy arriba, salto de frente y de lado, ¿de acuerdo? Regreso, voy a pegar con esa pelota de tenis, arriba, salto de frente y de lado, busquen acelerar, voy arriba, de frente y de lado, solamente háganme el gesto, cuando el gesto está perfecto, arriba, salto de frente y de lado, y terminamos. Bueno, terminamos el bloque de ejercicios, antes de pasar a los retos y al estiramiento, tomen agua como yo, les repito que la idea de estas rutinas es que ustedes puedan tener material para hacerlo en casa, por eso, ningún ejercicio se repite, ningún ejercicio tiene más de dos implementos, aquí tenemos balón y una superficie y bueno, una pared. La pared es nuestra súper amiga en la cuarentena, entonces, así como vieron ahorita dos, tres ejercicios en la pared, hay 20 mil, ustedes sean creativos, lo que les funcione, está perfecto. Siempre, siempre entre más descontrolada sea la situación y nosotros seamos capaces de volverla controlada, nos va a ayudar mucho en el juego, ¿de acuerdo? Entonces, pasamos a lo bueno, a los retos. Les tengo tres retos. El primero, el primero, es un poco de fuerza y de potencia, ¿ok? Mis puntas de los pies van a estar pegadas al pasto, mis manos van a tocar el pasto y lo que voy a hacer es levantarme desde aquí, hacia posición básica, o posición de surf, como le dicen en otros deportes. Entonces, estoy aquí y lo que voy a hacer es impulsarme y levantarme, de acuerdo, estoy aquí y me levanto. Tengo que usar los brazos, muchísima fuerza en los pies, en el core y en los brazos para poder realizarlo, ¿ok? Si lo pueden hacer y logran y sienten que se ve técnicamente correcto, está perfecto. Si quieren subir su video y demostrarnos qué tan poderosos son, está increíble. Y lo subimos nosotros a nuestras páginas. Estamos aquí de nuevo y nos impulsamos y quedamos listos. Imagínense en una situación de partido. Acabamos de taclear por algo, quedamos así o estamos aquí y está el tacle, me quiero levantar rápido para robar el balón. Por ejemplo, estoy aquí, me levanto. Este gesto también me ayuda para que el árbitro vea que no tengo las manos en el suelo y puedo agarrar el balón, ¿de acuerdo? Entonces, el reto es, si lo pueden hacer, no es un ejercicio fácil, a mí me costó hacerlo las primeras veces que lo intenté y cuántas veces, ¿de acuerdo? El segundo ejercicio, sobre recepción de balón. El reto es, aventar el balón hacia el cielo, tocar con el pecho el suelo y recibir el balón. Vamos a ver si me sale, si el sol no me juega una. Estoy aquí, aviento, toco y cacho. Con todo y resbalón lo logré, ¿de acuerdo? Entonces, primer reto, si lo logro hacer. No paren hasta que lo logren hacer. Si lo empiezan a hacer, van a ver que les va a dar mucha seguridad a la hora de recepcionar un balón. Bueno, repito, americano, tocho, rugby, incluso fútbol, si soy portero, por ejemplo, nos va a ayudar muchísimo. Y aunque no sea portero, nos ayuda muchísimo a coordinación, ¿de acuerdo? Último, último reto, hablando de fútbol, soccer, y anticipándonos un poquito a cosas que no hemos visto, que también podemos hacer en casa, en un espacio relativamente corto, es cuántas dominadas logro hacer con un balón de rugby. Si no tienen un balón de rugby, pero tienen un balón de tenis, está padre también porque es una pelota chiquita que también nos cuesta trabajo controlar. Entonces, vamos a ver, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, sigo, ocho, nueve, diez, once. Y ya, porque lo voy a pegar en la escalera. Y si once, lo reto a hacer más de once. Sí, no podemos dominar ni dos veces, es totalmente normal, el balón de rugby no está hecho como para pegarle repetidamente, pero se puede, y siempre, siempre nos va a ayudar mucho a la hora de patear el balón a tener mucho control, ¿ok? Entonces, lo que puedo empezar a hacer, para que me empiece a salir, es, le pego con las agujetas, trago el pie hacia atrás, fíjense cómo nada más se va a mover mi pie, no se va a mover, eh, digo, perdón, cómo se va a mover mi pierna, porque el pie está trabado, no se va a mover el pie. Le voy a pegar con las agujetas, y lo cacho. Hago dos pasitos, y de nuevo. Mismo ejercicio. Así, luego le aumento a dos, le aumento a tres, y a las que vaya pudiendo, ¿de acuerdo? Pues vamos a estirar, chicos. Es importante acordarnos de que el estiramiento es la primera parte del entrenamiento que sigue, ¿ok? Siempre tiene que durar a partir de quince segundos para que los músculos y los ligamentos se empiecen a elongar, y realmente descansen, ¿de acuerdo? Así voy a abrir piernas, voy a ir siendo unas rodillas lo más así enfrente que pueda, tratando de tocar con la cabeza el pasto, ¿de acuerdo? Como dijimos la vez pasada, la inhalación y la exhalación nos ayudan a poder incrementar la flexibilidad. Vamos así a un lado, agarro puntas sin doblar rodillas, trato de tocar con la frente de la rodilla. Inhalo, y en la exhalación busco ir un poquito más abajo. Inhalo, vuelvo a inhalar, vuelvo a inhalar, y exhalo, cambio de pierna, haciendo la rodilla, recuerden, inhalo, y exhalo. Inhalo, aprieto un poco, inhalo, exhalo, vuelvo a inhalar, exhalo, y listo. Bien, me voy a acostar, la espalda en el piso, subo las dos piernas, una de ellas cruza por adelante, y la que se queda estirada la agarro con mis manos y la traigo hacia mi cuerpo. Contamos 15 segundos, mismo principio de inhalación y exhalación, ¿ok? Aquí estamos estirando el glúteo de la pierna que está doblada, ahí es donde deben de sentir un trabajo, ¿de acuerdo? Cambio de pie, doblo enfrente, jalo la de atrás, y la traigo hacia mi cuerpo. Una rodilla al piso, y la otra arriba, sin que mi rodilla pase a la punta del pie, espalda recta, empujo la cadera hacia adelante, y estamos estirando el flexor de cadera que se llama SOAS, como también lo dijimos la vez pasada, para que lo vayan conociendo y se acuerden, y es el músculo que nos permite elevar una pierna tras otra, para poder correr, saltar, caminar, todo, ¿de acuerdo? Si tenemos un desgarre ahí, no vamos a poder ni siquiera caminar, te lo digo por experiencia. Cambio. Soy estable, respiro, inhalo, exhalo, mi espalda recta, pijo cadera hacia adelante. Ahora vamos a estirar gemelos, una pierna al suelo, estirada la pierna que está apoyada en el suelo, la otra atrás. Es importante que toquen con toda la planta de pie en la superficie. Misma pierna, doblo rodilla, y ahora sí me quedo solo en punta, que están estirando un poco el talón de Aquiles. Cambio. Cambio. Soco con toda la planta, con una nueva pierna. Voy abajo, cerro con punta, rodilla abajo. Ahora le agarro pierna, vamos a estirar cuádriceps. Es importante que la rodilla esté, bueno, que una pierna esté pegada a la otra. Y que mantengan la espalda recta, ¿de acuerdo? Contamos 15 segundos. Mismo principio de inhalación y exhalación. Y aquí, por ejemplo, que también estamos trabajando propriocepción, equilibrio. Recuerden, mantengo el apoyo con el arco. Cambio de pie. Apretando toda la pierna. Y sobre todo, sobre todo, apretando el glúteo. Eso nos va a ayudar a darle estabilidad entre pierna y tronco superior. Bueno, entre tronco inferior y superior. ¿Ok? Vale. Hoy no lo vimos. No lo vamos a estirar por cuestiones de tiempo, pero se los voy a explicar para que lo tengan presente. En rugby, siempre usamos todo el cuerpo. Casi siempre tenemos algo, aunque sea de poco contacto. Entonces, siempre estiramos cuello, llevando la barbilla al pecho, con las manos hacia atrás. Tocando la barbilla así como en posición de rezar y llevando la cara hacia atrás. Un brazo en diagonal, agarro con el contrario en diagonal y estiro aquí. Lo mismo del otro lado. ¿Ok? Ahorita no lo usamos mucho, se los explico para que tengan conocimiento de... Y en la medida de lo posible lo estiren. Si lo estiran, aunque no sepan si lo vayan a usar o no, está mucho mejor. ¿De acuerdo? Estiro brazo aquí. Es decir, nos vamos a quedar los 15 segundos. Un brazo estirado, el otro aprieta con el antebrazo hacia el cuerpo. ¿De acuerdo? Espero que les haya gustado la clase. Recuerden que... Cambio. Recuerden que pueden verla en el Facebook de Deporte Unam las veces que quieran. Cuando el video se suba. Si la pueden hacer... Si les gustó y les sirve, la pueden hacer varias veces a la semana, está perfecto. Les diría que no la hicieran dos días seguidos, sino lo intercalen. Vamos con brazo hacia atrás. Agarro el codo con la mano contraria y busco ir lo más atrás posible. Si ya tienen una rutina específica, pero sienten que les falta o quieren trabajar algo, pueden hacer, por ejemplo, solo el bloque de habilidades o tomar los ejercicios que quieran y hacerlos además de su rutina. Cambio. Súper recomendados los ejercicios de propriocepción para calentar incluso antes de cualquier ejercicio, ¿de acuerdo? Si quieren... Paramos. Si quieren y tienen dudas, preguntas de algún ejercicio, con toda confianza escríbanos a Rugby Unam en... Bueno, primero Deporte Unam, puede ser en esta publicación, la vamos a estar checando. Si no, en el Facebook de Rugby Unam o en el Instagram, que me parece es Pumas Rugby. Mi Instagram personal es Isabela con una L, G de gato, B de bebé y otra B de bebé, Isabela G de bebé. Lo que gusten, estamos... Estamos pendientes para poder ayudarlos. Última cosa, los invito a que juntos rompamos este paradigma de violencia. Ha habido mucha plática de la violencia en estos días, no solamente por lo que está pasando en Estados Unidos, sino también en nuestro país. El Rugby y los deportes de contacto son una forma en la que nosotros podemos ayudarnos a distinguir que la fuerza no es igual a la violencia, que podemos ser fuertes sin necesidad de ser violentos, ¿de acuerdo? El Rugby nos ayuda muchísimo a ejercer control intrapersonal e interpersonal. Entonces, es muy bueno y sobre todo si lo empiezo a practicar desde chico, pues me va a ayudar muchísimo. Así como el Rugby, también hay otros deportes que también están disponibles en Deporte Unam. Para que los puedan checar, se pueden meter a la página, preguntar sobre prácticamente cualquier deporte que se juega en México. Lo tienen la URAM, entonces chequenlo porque va a haber inscripciones para en cuanto pase la pandemia todos regresar a las canchas y estar felices pisando el pasto y jugando con nuestros compañeros. Les mando un saludo y de nuevo cualquier cosa que se les ocurra que necesiten. Aquí estamos, vamos a terminar la transmisión. Muchas gracias por acompañarnos. Gracias. 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 Gracias.